La delegación ubicada en General Viejo recibió la visita de la Jefatura Cantonal de la Fuerza Pública como parte del trabajo de supervisión que se realiza en cada una de estas oficinas ubicadas en los distritos de Pérez Celedón. Sí, parte de la jefatura, la responsabilidad de la jefatura es la supervisión en los distritos, distritos operativos, el cual hacemos la supervisión tanto en los libros, de ingreso del personal, el aseo de las delegaciones, el aseo de las patrullas, lo que nosotros llamamos a nivel policial los controles internos de una delegación policial o una delegación distrital. El estado de armas, vehículos y otros elementos importantes son parte de estos trabajos de supervisión. Hay puntos importantes, nos acompaña también el oficial Almero que es el que se encarga de la revisión y la limpieza de las armas que es importante, la encarga de transporte se encarga de lo que es controles de los vehículos, también revisamos lo que son, como lo dije antes, los libros, el ingreso y salida del personal que es importante, si en realidad están cumpliendo con el horario de labores, a qué hora ingresan y a qué hora salen, entonces es parte de los controles internos que manejamos en una delegación policial. ¿Y cuál es el estado de las delegaciones a lo largo del cantón generaleño? La mayoría de las delegaciones policiales aquí en Pérez de León están buenas, algunas pues ya están regular, pero también hay otras que también tienen ya sus años, es un proceso, es un proceso en realidad de lo que es el mejoramiento de la infraestructura. La Fuerza Pública sigue con su trabajo de vigilancia y protección en el Valle del General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!